Y ahora traemos a referencia que hace unos pocos días se llevó a cabo un significativo acto en el Instituto Agrotécnico Padre Domingo Viera de Altagracia, donde quedó inaugurado un techo biosolar, al que también se puede llamar techo floral. Este es un desarrollo conjunto de la Universidad Católica de Córdoba y el CONICET, El techo biosolar o floral no solamente permite ahorrar energía eléctrica, sino que también tiene otros diversos beneficios, como atemperar la variación de temperaturas en los ambientes. Por cierto, estaba en el acto el decano de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, el doctor Leonel Alicio, quien así se refería al acontecimiento. Médico veterinario Leonel Alicio, hace un poquito más de un año que te hiciste cargo del decanato de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Yo no sé si este ha sido el acto más importante en este año de gestión, pero me parece que ha sido el más emotivo y probablemente el más trascendente, ¿no? Bueno, este en realidad es la inauguración del techo biosolar. La Universidad y la Facultad están inmersas en lo que es la investigación y en la academia y este es un proceso de vinculación con esta escuela, que la Universidad tiene historia por más de 20 años, en donde apoyamos esta escuela agrotécnica. Y sí, la verdad es un acto muy emotivo y acá hemos realizado todo el trabajo ya puesto y que da valor a lo que hoy tratamos de ver desde nuestra facultad y la importancia que tiene tanto en la academia y en la investigación que es la sustentabilidad. Entonces, este trabajo de investigación va a dar beneficio en la escuela para el desarrollo de programas sustentables, para eficientizar el manejo de la escuela y que los estudiantes puedan aprender nuevas tecnologías. En este caso se trata de un techo solar que está precisamente arriba del techo de una de las instalaciones de la escuela, pero también hay otros proyectos de investigación que se están desarrollando, como el caso, por ejemplo, de la generación de energía de biogás, ¿no? Exactamente. Luego la investigación es el desarrollo y cuando una tecnología se pone a punto salen nuevos conceptos de investigación y la idea es seguir trabajando con un biodigestor para generación de energía. Entonces, todo eso está dentro de este programa, pero bueno, son procesos de tiempo en donde la generación de datos a través de la investigación genera nuevos recursos y nuevas líneas de investigación. Y ya que hablo con el decano de Ciencias Agropecuarias de la Católica, bueno, proyectos que pueden ser aplicados a establecimientos agropecuarios y agroindustriales. Correctamente, sí. No solamente al productor agropecuario o sistemas industriales, sino también en ciudades, en las metrópolis. Esta tecnología se aplica a cualquier sistema teniendo el concepto de la sustentabilidad. Es mejorar nuestro ambiente y sacar la energía del cielo, como decía hoy la ingeniera Lelia, para desarrollar nuevas tecnologías.